Amigos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo videíto de Reaccionando a Survivor con el día de hoy, Sergio Torres. ¡Gracias! ¡Hombre, a ti! ¡Después de mucho tiempo se logró! ¡Y aquí estamos! Muchas gracias por venir, muchas gracias por compartir. Tuvimos un fin de semana bastante chido para la gente que nos estaba viendo. No nos habíamos podido topar, tú no vives en la Ciudad de México, habíamos tenido un acercamiento por redes sociales, pero no se había concretado la entrevista. ¿Por fin se arma? Por fin se arma el conocer más Survivor, conocer gente que vivió esta locura. Sí, 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 juntarnos varias temporadas. Creo que estamos rompiendo un poco con la barrera de las temporadas. La temporada 1, la 2, la 3, la 4. ¿Qué es eso, gente? Queremos que se arme y queremos seguirnos juntando todas las temporadas, seguirnos conociendo mejor, porque si hay una barrera y hay una brecha de pronto de que se juntan o nos juntamos de que con nuestra temporada, pero no nos abrimos si no está tan chido eso. Y al contrario hay algo que nos une, que nos une que es una experiencia gigante, que es por lo que nos están viendo, de hecho. Totalmente, güey. No, si es todo un show, yo se lo decía al Chiquen en una entrevista también, que solamente la gente que lo vivió se convierte en esa familia. Y realmente somos una familia, aunque estemos separados por distancias, por muchas cosas, pero nos unen. Sí, sabemos que puede que no conozcamos a alguien en Tijuana o a alguien en Querétaro, pero si le marcas, etcétera, etcétera, pues va a responder, porque sabe que hay algo ahí, una unión, una buena energía. Eso está bien chido. Sí, contento de estar con ustedes. Muchas gracias, Juli, por la invitación. Vamos, güey. Justo, a ver, vamos. Nada que agradecer. Yo, el más feliz de que estés en este espacio, que la gente vuelva a tener estas entrevistas, este acercamiento con los Survivors. Estuvimos platicando justo al fin, güey. A ver, vámonos por partes. A ver, empiezas, ahora sí. Tú estuviste en la cuarta temporada. Cuarta temporada. Cuarta temporada, que era Ex-Survivors. Y leones. Con nuevos supervivientes. Exacto. Diría Warrior, dominantes contra elegidos. Exacto. Es el formato. Dominantes y elegidos. ¿Cómo te acercas, güey? ¿Cómo llegas a Survivor? ¿Te gustaba el proyecto? ¿Te gustaba el formato? ¿Lo habías visto? Vas al casting, que también quiero decirle a todos, que mucha gente pone, ¿para qué hacen casting si van a invitar a los mismos o van a invitar a la gente del medio? Sí hay casting y sí funciona. Sí, yo soy prueba de eso. O sea, yo soy prueba de eso. Pues te cuento. Básicamente, yo no conocía a Survivor. O sea, yo veía un programa, a veces, de repente, que era de pruebas, pero no sabía que era Survivor. Igual había otros programas que también de competencia y de comerse vices, las cosas así. Ah, bueno, no sabía exactamente cuál era cuál, pero lo que sí sabía es que dos primas, que les mando muchos besos en brazos, saludos. Este, son fans de este tipo de programas. Ok. Y en algún momento de su vida, una vez me fui a quedar a casa de ellas y me dijeron, oye, tú tienes que entrar a alguno de estos reality shows. Ok. Serías buenísimo, este, te va a encantar. Y yo así, pues, como que me clavaron, me sembraron una semillita, ¿no? Me clavaron esa espinita. Y yo dije, como, bueno, pues, ¿por qué no? O sea, pues, si se presenta la oportunidad, ¿por qué no? Pero no tenía idea de cómo se, cómo, cómo se puede ir, cómo eran los castings, de qué dependía, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, se abren las audiciones o los castings para mi temporada, prácticamente justo el año pasado. En abril del año pasado, en ese entonces yo estaba trabajando en un hotel y entonces mis primas me dicen, vas, aplica. Ya está el casting, no te puedes decirte ninguna. Porque obviamente, pues, salen las redes de Tierra Azteca y de Survival, gran casting nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. Gran casting, apúntate. Sí, 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 sí. Entonces, pues, me lo mandan, mi hermano me dice, ¿qué onda, vas? ¿Te rifas? Y yo dije, pues, órale, va, no pierdo nada, ¿no? Ahora sí que estaba trabajando muy contento en un hotel. Pero llega la oportunidad. Pero llega la oportunidad y dije, pues, no pierdo nada, ¿no? Bueno, empiezo a investigar ahora sí qué es Survivor y empiezo a ver que hay juegos súper chidos que se tratan también, bueno, es un programa de supervivencia donde estás en contacto con la naturaleza, este, es constante competencia. Entonces, a mí, prácticamente, si tú me dices, ¿sabes qué? Tienes un reto, o sea, yo digo, jalo, o sea, no me importa qué sea. Y no me reten porque yo no me reten. Exacto. Entonces, cuando es un reto que tiene que ver con la naturaleza, donde yo soy amante de los animales y de la naturaleza, por eso vivo en Cancún, es un reto, perdón, es un reto que tiene que ver con competencias. O sea, desde chiquito me encanta competir, todo tipo de cosas, o sea, siempre busco competir. O sea, aferrado a lo que te gusta y no sueltas, güey. Ajá, y de ahí, además de que es en la naturaleza, estás compitiendo y es algo que te va a llevar a retarte físicamente, pero también mentalmente, hablando, llevarte a tus límites físicos, pero también mentales. Dije, no manches, o sea, esto es para mí, o sea, yo dije, esto es para mí, o sea. O sea, de no conocerlo, a que te lo recomiendan, a que al final llegas al momento del casting, investigas y dices, ¿por qué no había visto esto antes? Exacto. Entonces, el primer proceso del casting fue lleno un formulario, contesto unas preguntas y mando un video de ti editado, te pedían hacer como cosas de supervivencia en la naturaleza, pues, diciendo por qué quieres ir y por qué eres bueno. Claro, como mostrándote un poquito. Y por qué eres buen elemento para ir a Survivor. Entonces, pues, yo dije, va, o sea, ya que vi que si era un programa o un reto para mí en el que quería estar, dije, vale, va, jalo, vamos a editar algo chido. En ese entonces yo no tenía idea de cómo editar, de nada, pero tenía un buen contenido en cuanto a las aventuras que había hecho. En ese norte, zaponeando, buceando, aventándome. Y además tiene todo que ver, o sea, está cierto, sorvalo. Exacto. Bajando cocos, abriéndolos, o sea, todo tipo, fogatas, todo ese tipo de cosas que ya me encantaba y me fascinaba esa parte. Ok. Entonces, este, hicimos un, mi hermano editó un video chingoncísimo, la verdad es que se rifó. Yo hablé a la cámara, creo que como un minuto, era un video de tres minutos, me acuerdo perfecto. Entonces, creo que hablé, fue un video de un minuto con donde salen las escenas y todo eso. Es más, después te lo paso. Sí, igual, si va hasta para en este, en este, ahí lo podemos subir, si por ahí lo tienes, subimos. Sí, ahí lo tengo. Eso estaré chingando. Ahí lo tengo, para que la gente lo vea, para que la gente lo vea y vea, pues, qué tienes que decir, cómo hablar, bueno, lo que yo hice y a mí me funcionó. Claro, ese también es un ejemplo buenísimo de cómo es un casting o de qué es lo que hiciste tú te funciona y que la gente se pueda dar una idea para unas futuras temporadas. Sí, exacto, y mi recomendación en eso, en ese proceso, es si tienes que hacer un video llamativo, tienes que hacer un video, pues, diferente al de los demás, pero también lo que hablas y cómo lo hablas, o sea, es importante y qué respondes en las preguntas. Totalmente. O sea, tienes que ser tú, no, o sea, no, no, no puedes aparentar o querer identificarte con un personaje cuando no lo eres. Tú tienes que crear tu personaje respecto a lo que tú tienes como esencia de ser humano. A quien eres tú, yo creo que es como exacerbar un poquito o intensificar un poquito tu manera de ser, pero sin dejar de ser tú. Exacto, porque ahí es cuando te salen los nervios, cuando te sale mala jugada, cuando inventas cosas que no van contigo, y quieras o no, la gente de producción es mudo, o sea, los que hacen los castings son muy experimentados. No, claro, se la saben muy bien. Se la saben muy bien, entonces dicen, no, este me está mintiendo, o este no tiene que ver, entonces sé tú y, bueno, obviamente empátalo con la aventura, ¿no? Totalmente. Hola Survivor Team, ¿cómo están? Yo soy Sergio Torres Huerta, tengo 31 años y vivo actualmente en la ciudad de Cancún, sin embargo, soy originario de la ciudad de México. Actualmente me dedico a las ventas, me dedico a las ventas de seguros y a las ventas de vacaciones en Moon Palace. Soy un apasionado, un extremado apasionado, primero que nada de la vida, de la naturaleza y los animales y de los deportes, además de llevar al límite mi cuerpo y mi mente. Ahorita les voy a explicar un poquito más. Dentro de la rama de los deportes, actualmente me dedico a hacer triatlón, me gusta mantenerme en forma y es este triatlón lo que me lleva a hacer esa cosa que me apasiona, que es llevar al límite mis capacidades mentales, pero también mis capacidades físicas. Dentro de lo más loco que he hecho en esta disciplina es un Ironman, no te puedes tatuar si no has hecho el Ironman. Eso se dice, ¿no? Hice 11 horas y 52 minutos en la ciudad de Cozumel, Quintana Roo, aquí cerquita, y lo hice en noviembre del 2018. Fue una hazaña extremadamente retadora, sin embargo se completó y bueno, por eso merecedor de hacer esto. Otra cosa loca que he hecho es nadar a Isla Mujeres en alrededor de dos horas y media. Fueron 10 kilómetros, fue algo increíble, como pueden ver la natación es algo que se me da, ya que nadé desde chiquito. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué Survivor? Bueno, primera que nada, ¿por qué? Porque mezcla Pachamama, que es algo que me gusta y que me encanta, los animales que puedes ver por ahí en la selva, etcétera, etcétera, sobreviviendo, pero también el hecho de llevarte al límite, límite físicamente hablando, pero también mentalmente hablando. Así que yo soy un gran candidato para poder ir, para poder ganar, no me importa qué, ni quién se me ponga enfrente, yo sé que voy con la mentalidad de ganar, ¿ok? Así que yo quiero ganar esa competencia, sé que soy un gran candidato para que ustedes lo consideren. Muchas gracias por ver este video y bueno, yo me despido de ustedes, brindando con agua de la Pachamama hacia ustedes. Salud. Entonces, bueno, ¿mandas tu casting? ¿Qué es la primera prueba? Exacto, fue el primer filtro. Y te buscaron. Me escribieron, ok, has pasado, porque yo dije, bueno, desde Cancún hago mi casting, no tengo que ir a las sedes presenciales, que en ese entonces están siendo en Tijuana, Veracruz, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Ok, que también es un tema de pronto, ¿no? O sea, si eres una ciudad que no es ahí el casting presencial, tienes que buscar. Exacto, entonces como que de principio se abrieron los castings de este filtro, ¿no? El primifiltro, pero después curiosamente me dicen, felicidades, has pasado el segundo filtro, ahora tienes que venir a uno de nuestros segundos filtros, que es en estas sedes presenciales, ¿no? Entonces sí o sí tenías que ir, ya te dan un número de folio y simplemente, bueno, a mí me tocó en Veracruz por cuestiones de chamba, me fui de Cancún, Veracruz y di vuelta, los martes yo descansaba. Y entonces yo llegué ahí al hotel, creo que fue el Camino Real, que estaba bien chido, y ahí nos hicieron una, bueno, ahí nos hicieron pruebas físicas. ¿En un salón estaba? No, 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 fue en la playa, güey. Ah, en la playa hicieron ahí como circuito y todo eso. Pues fueron dos pruebas físicas y después la de la entrevista. Ok. Entonces, pues tú llegas a la hora que te dicen, la verdad es que yo llegué antes porque mi vuelo llegó súper temprano, pero en sí mi casting iba a ser como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y esa era mi cita. Pero pues como que dije, bueno, voy a ver dónde es, voy a estar cerca, no tengo nada que hacer, solo vengo a esto. Claro. Entonces simplemente me presenté y dije, oye, pues soy este, tengo este horario, pero pues ya estoy aquí. Y me dijeron, ah, pues el pelo, o sea, hay gente donde puedes competir contra ellos, ¿te gustaría? Y yo dije, va, órale, va, velate. Entonces ya en ese momento, pues ya. O sea, fue como de, ya llegaste. Sí, órale, venga, ya estás aquí, órale, ya. Pero también creo que de pronto eso está bien, porque cuando vas a un casting y lo ves, o estás como esperando tu momento, y estás tan empapado o contaminado de los otros castings, cambia tu manera de ser un poco. 100%. Porque dices, ah, eso está padre, igual yo también lo hago, ¿no? Sí, lo voy a adoptar. Ajá. A mí me agarraron en curva y dijeron, ya, chinga su madre, ¿no? Ya, exacto. Eso como que me convino porque no vi más de qué iba a tratar el casting. Entonces literalmente me dieron mi nombre, creo que tenía un número como de casting, y ya entonces me dijeron, bueno, pues te vas a enfrentar contra esta persona, tienes que usar un, era el juego del tótem, el de que no te lo tiran. Ajá, que tenías una base, el que acaba de pasar, y que no te lo tiren. Entonces me fue muy bien, le gané fácil al chavo que me tocó, y después, este, luego, luego me pusieron el, 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 como decís, el, la prueba del arnés que te ponen acá. Ah, claro. Y te estás sentado y tienes que llegar al banderín. Ah, que también había pasado, sino mucho, que es como correr y agarras un banderín y te jaja. Exacto, pero estás amarrado, exacto, tienes, estás amarrado, y entonces, pues es como jalar la cuerda, el reto de la calar la cuerda, pero pues como puedas. Y también me fue muy bien. Entonces, en la parte como, como que física, este, pues destaque, y ya después, luego, luego me dijeron, bueno, pues vente a esta parte, que es como que más hacia el mar, y ahí, este, conocí, bueno, sin saber, ya estaba gente de la producción que, pues eran altos manos, ¿no? Claro. Este, entonces, ahí fue donde ya me hicieron preguntas de, pues, ¿qué harías si llevas perdiendo, no sé, tres días y no has comido, etcétera, etcétera? Y era como la parte más psicológica, ¿no? Un poco de, a ver, ¿cómo piensa este chavo? ¿Hasta dónde está dispuesto? ¿Cómo respondería? ¿Qué pasa si tienes que traicionar? ¿Qué pasa si tienes que traicionar, etcétera, etcétera? Entonces, digo, ahí mi esencia, yo ya quería entrar a Sorbario, porque ya lo había estudiado, ya sabía, o sea, cada vez veía más capítulos de tu temporada, de la temporada 2, de la, de la temporada 1, la neta no, pero de la 2 y la 3, o sea, me eché un buen para saber como qué pruebas físicas podía tener, a qué me estaba enfrentando, cuáles eran las estrategias que estaban formando, entonces, la verdad es que yo ahí sí dije, estoy dispuesto a todo, ya después mi esencia salió en el reality. Y dije, pero ahí, en ese momento, en ese momento, traiciono, o malo, o lo que sea, Sí, 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 los matos, siempre. Pero es que pasa, güey, o sea, sí es, sí sientes cierta presión de parte de la producción de que tienes que decirles de más un poco, ¿no? Claro, o sea, es lo que buscan. Sí, 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 y ya al final cuando estás en el proyecto, como dices tú, ya te conocen en otros ámbitos, porque, porque volvemos a lo mismo, al final tampoco las personalidades son al 100% de todo dentro del proyecto. O sea, hay algo de ti, y a veces puedes hacer alguna cosa que reaccionas de una manera que no lo harías afuera, pero bueno, ya es como te va llevando al juego. Sí, sí, sí. Te hacen esa prueba. Te hacen las preguntas, todo. Me hacen las preguntas. Y te dicen gracias. Me dicen muchas gracias. Si quedas, te hablaremos en la próxima semana. El famosísimo, nosotros te hablamos. Exacto, sí, literal, pero lo curioso es que empezaron con los castings de Tijuana, como primer sede, después Veracruz, y ya después cerraron con México, ¿no? Falto Monterrey, Guadalajara y México, ¿no? Entonces, todavía tenía que esperar este proceso de estas, las otras sedes, para que pudieran definir si yo estaba o no estaba. O sea, el elenco final. El elenco final. Que además del elenco final, o sea, güey, eran 10 realmente de casting, casting, y los otros 10 ya eran de extemporada. Sí, sí, sí. Por el formato de esa temporada. Exacto. Entonces, la tienda es más complicada todavía, güey. Es correcto. Sí, no era de que había 24, 22 o 20 largores. Claro. O sea, yo tenía, solo iban a escoger 5 hombres y 5 mujeres. 5 mujeres. Exacto. Entonces, me acuerdo que esto fue, mi último casting creo que fue por el 29 o el 30 de abril, ya el día del niño, me acuerdo. Entonces, yo estaba en Cancún y ya estuve esperando como dos semanas a que se pasa, a que pasara. Claro, los demás seres. Ajá. Y que me hablan, güey. Me hablan, hola, Sergio, ¿qué tal? Somos de la productora. Este, pues, quedaste en el último filtro. Wow. Te vamos a volar. Esta vez sí, yo, porque para ir a Veracruz, yo sí pagué por mis vuelos. Claro, porque la serie ellos lo aponen, pero no te dicen, bueno, te pagamos. Es como, si quieres, esta es la serie y tienes que ir, ¿no? Exacto. Y si quedaste en el filtro, tú tienes que llegar. Tienes que llegar por tus propios medios. Entonces, yo ahí sí tuve que pagar de mis recursos, pero ya para el tercer filtro, el último, pues, sí me dijeron, este, puedes venir en estas fechas, es el casting, este, necesitamos tu, así casi, casi, damos tu ID, ya te vamos a comprar tu boleto. Y, bueno, si quieres venir, ¿no? Entonces, ahí sí me volaron y ya, este, llegué al aeropuerto y, pues, te pones más nervioso porque empiezas a ver que llegan los de Tijuana, los de Veracruz, los de Guadalajara, los de Monterrey y acabamos haciendo 50 datos, ¿no? Sí. Y saludos a los, a los desterrados de Survivor, todos hicimos ahí un grupo de WhatsApp. Claro, güey. Y es que, además, cuando son castings, hay gente que no lo sabe, hay gente que sí, pero los callbacks, que son estos filtros. Eso es, él ya era el callback. Pues, se va poniendo como más complicado porque se reduce el número de gente y, entonces, verdaderamente ya ves que estás compitiendo con alguien más que tiene muchas posibilidades. Entonces, hacer eso de grupo, qué cagado, güey. Sí, hay muchos, muchos de los desterrados, o sea, que fueron a ese último callback. Ajá. Que estamos en ese grupo y, de repente, hay otros reanos y todo. Órale, qué chido, güey. Sí, súper buena onda. Entonces, de ahí, pues, ya nos conocimos, pero, pues, van llegando, éramos al final un elenco de 55 más o menos vatos. Va a haber varios. Y vamos a decir que mitad y mitad, 27 y 25, eran hombres y mujeres. Entonces, de esos 27, o de esos 25 y 25, vamos a dejarlo en 50, solo quedan 5 hombres y 5 mujeres. No, claro. Y ese era el último filtro, güey. Ese era el último filtro. O sea, el nacional eran miles de personas y se va haciendo chico, 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 chico. Sí, claro. Y los nervios crecen, crecen, crecen. No, 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 claro. Y, entonces, bueno, llegas porque ya te llevan en camionetita con todos. Y, pues, güey, empiezas a ver güeyes gigantes, súper mamados. Este, güeyes con todo el carisma del mundo. O sea, banda muy talentosa al final. O sea, güeyes cirqueros. O sea, de todo, ¿no? Y dices, madres, güey, pues, o sea, yo tengo que seguir siendo yo por algo estoy aquí. Este, y por algo me dijeron hasta este punto. Entonces, pues, yo dije, bueno, pues, yo lo voy a dar todo. Y ahí nos volvieron a poner las mismas pruebas físicas que en Veracruz, pero, pues, ya con el piso de gimnasio. Entonces, todos sacábamos todo. Y la gente también más fuerte. No, güey. Y la gente que ya había ganado las otras pruebas, entonces ya estaba más complicado. Ya sabían qué pedo. Exacto. Y también, o sea, ya estaban las cabezas, cabezas de la productora, de la productora, ¿no? De TV Azteca. O sea, entonces ya ellos te veían y también decían, a ver, pues, ponme a este que es el más fuerte que me pasó, ¿no? Me pusieron contra el capi. O sea, primero me topé al capi ahí en ese casting, pero primero me pusieron a un brother que no recuerdo su nombre, que la verdad es que le gané fácil, güey. Ok. Entonces, pues, yo, o sea, primero era la prueba, era estar sentado y salir por el totem y agarrarlo. Y la segunda era parados y con toda la intensidad y también agarrarlo, pero ya no estaba sentado. Entonces ya no era tema de velocidad, de pararte rápido. Sí, no era de explosión. Exacto. Ya era de a ver quién pesaba más y quién estaba más fuerte. Entonces, a ese güey sí le gané fácil, pero, pues, digo, al final la adrenalina, toda la energía. Y luego, luego vi que el productor, la cabeza mayor, le dice, a ver, tráete, así como está, tráete al capi y póngalo, güey. El capi ahí. Sí, no se veía que estaba súper. Güey, güey, le dije, pues, ¿cómo me toque, no? O sea, me va a arrastrar, pero, güey, voy a darlo todo, güey. O sea, sí, todo. Yo creo que lo que quieren ver es, aunque pierda, quieren ver mi garra. Y entonces, justamente, este, creo que lo que me diferenció y lo que destacó mucho y cuando llegué a Survivor me di cuenta es que yo vieron mi alto deseo de competitividad y de ganar, o sea, de mi hambre de ganar. Eso fue algo que destacó mucho y creo que eso fue la gran parte que hizo que yo, que me escogieran como tal. Entonces, pues, me pusieron contra él y me puso una rastrada dos veces seguidas, todo raspado. De hecho, me lastimé la rodilla y este, este, quiapa. Después fue un tema. Pero, pero bueno, ya competí contra él y después me hicieron unas preguntas. Ahí medio me confrontó uno de ellos, como que dije, chale. Igual, para ver también. Para ver cómo reaccionaba yo, pero, pues, dices, o sea, yo vengo. Son de cómo, yo vengo a, yo vengo a, este, a querer caerte bien, a venderme. Y de ganar, y, este, pues, ya, también dije, pues, me defiendo, este, también creo que eso ayudó a que me escogieran. Es que fuiste tú. O sea, al final, aunque vas en tu mejor disposición, pues, si te pican y algo y si reaccionas por cómo eres a defenderte, porque tampoco es que seas alguien ni altanero ni mucho menos, pero si te defiendes simplemente como que dicen, ah, órale. O sea, ya ven también como algo de no se va a dejar. Exactamente. Eso está muy bien. Eso, exactamente. Entonces, al final, creo que hacen un análisis muy fuerte de los perfiles como físicos y psicológicos. Creo que quedó a deber en, en, digo, con todo respeto y los quiero muchísimo a los de mi temporada, que son los elegidos, pero en cuanto a elenco y capacidades físicas, quedó a deber la producción en escoger gente mucho mejor, creo yo. Sí, creo que si hubiera sido parejo en cuestión de todos nuevos, hubiera estado, no se hubiera notado tanto, quizás, ¿no? O sea, porque hubiera habido perfiles muy similares en cuanto a pesos, a fuerza, a barra y demás. Aquí creo que se nota mucho, o que tienes esa sensación porque eran ex participantes, que ya se la sabían de todas, todas, contra nuevos. Y justo, justo hablando de ese tema, quiero más o menos saber qué pasa por tu cabeza cuando llegas al proyecto, cuando ya estás en el equipo y ves a los otros, los reconociste, obviamente. ¡Gracias!